¿Pensabas que iba a tener esta repercusión? Estaba muy bien escrita, está muy bien escrita. Lo conozco mucho, a Mariano Coni y a Gastón de Prat. Son excelentes, había hecho mi obra maestra con ellos. Sabía que había algo ahí, ahora que iba a pasar lo que pasó. Algo pasó con esta, pero debería haber una heterogeneidad de contenido, de cosas. ¿Qué habría que hacer para mejorar la industria del cine argentino? Bueno, tan sencillo no es, habrá que ver. Primero, buscar contenidos identificables, contenidos que también generen en el público una atracción. A veces, a mí amo el cine de autor, que pueda ser premiado, que no importa que convoque o no convoque, pero que sí se acompañe a ese cine. Pero también que haya un cine un poco más para el público. O sea, depende de los contenidos, depende. No tengo la brújula, no lo sé, pero deseo con el alma que haya más ficción. Deseo con el alma que haya más ficción es el deseo de todos los que estaban ayer en esta ceremonia y de todos nosotros que somos espectadores y amamos nuestra ficción. Me agradeció al público, Franchela. Me parece que ahí marcó la diferencia en muchos discursos políticos. Franchela habló del público. Sí, Brandoni también se subió a... Sí, un poco fue una respuesta a los otros discursos. Yo elijo al público. No centro todo esto en echar culpas y... Y la grieta, ¿no? Exactamente, sí. Sí, sí. Ayer, obviamente, toda la cuestión de la política estuvo muy presente, pero yo creo que había como algo ahí por debajo que tenía que ver con el amor que todos tienen por el arte que hacen, ¿no? Porque todos los que estaban ahí con muchísimo esfuerzo han hecho sus películas. Y no faltó nadie. Y no faltó nadie, hubo convocatoria, pero bueno, hay una sensación de miedo, de malestar, ¿no? De incertidumbre, sería la palabra. ¿Qué es lo que viene? Y hay un clima de época que propiciaba esos discursos. En otro momento de la Argentina, por ahí esos discursos iban para otro lado. Lo que se está viendo hoy en la Argentina propiciaba esos discursos. Algunos más exagerados que otros, pero iba para ese lado. Pero vos escuchás esos discursos y después cuando se juntan a hacer algo, por ejemplo, Franchela con el Puma Goiti, lo que hacen es espectacular. Más allá de que uno piense de una manera y otro de otra. Por supuesto. Ahí no hay grieta. No hay grieta. No, 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 no. Y me gustó una cosa, no sé si fue Norman Brisky que lo dijo, pero que es un reflejo, una radiografía de lo que sucede en la realidad, ¿no? La ficción es una radiografía de la realidad, lo dijo muy Brisky. Exacto, sí, sí, me gustó eso. Dijo, la ficción está en La Rosada también, Brisky. Y Brisky también fue muy polémico cuando habló de Gaza. Oye, salieron todos a matar. No, perdón, reivindicó a un grupo terrorista como jamás. Sí, jamás será vencido. Fue un momento muy difícil ese, ¿eh? Muy difícil. Vamos a ver la Mirta cuando entraba a recibir su homenaje, ¿no? La verdad que lo de Mirta es impresionante, estaba ahí y estuvo esperando un montón de tiempo y entró con mucha emoción a recibir Martín Fierro, que tenía que ver con toda su trayectoria. ¿La vemos? Y lo que dijo de entrada, porque fue directo al hueso. ¿Cómo es Mirta? ¿Cómo es Mirta? Lo cierren en Inca. Es lo primero que se me ocurre. ¿Cuánto es Martín Fierro ya? Uy, 38 creo. Igual este es muy importante, ¿no? Porque apoya al cine. Muy importante, muy importante. Inesperado además. ¿Viste? Que fue muy buena idea, una excelente idea. Premiar al cine argentino. Pero son esos premios que usted inmediatamente dice que sí. Sí, sí, sí. Me llamó Ventura, enseguida le dije que sí que venía. Bueno, y hay que salvar al cine, ¿no? Lo decía en su discurso. Seguro, seguro. Que no se relinca. Eso es importante. Estoy encantada de haber venido, de festejar esta fiesta maravillosa, de los premiados que son realmente excepcionales y de este público que es divino. Y como decía el Martín Fierro, hablando de entregar el Martín Fierro, los hermanos se han unido porque esa es la ley primera. Porque si se pelean, los devoran los de afuera. Así que no nos dejemos devorar. Se cerró la grieta hoy en este Martín Fierro. No, no sé. Sí puede ser, sí. La amo a Mirta. El chiqui le mando un beso enorme, lo más de lo más. ¿Qué pasó? Cuando terminamos y fuimos al corte y ya se estaba yendo al escenario, por supuesto voy y le doy un abrazo. Y lo digo, ay, qué linda, mi amor, qué linda. ¿De quién estás vestida? Me pregunto, la amo, la amo. Y estaba vestida de Gabriel Lash, que está aquí con nosotros, que viene obviamente a hablar de la moda. Gaby, la rompimos anoche con esos dos vestidos. Tremendos. Ahora vamos a charlar bien con Gaby. Está Cristian Rey, también estilista, que viene a opinar también de lo que fue anoche la moda. Y Lucia Levy, directora de La Curva de la Moda, periodista de moda especializada. Que hoy es su cumpleaños, así que feliz cumpleaños. ¡Muy bien! 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 Tengo, qué cosa de... ¡Ah! Lo que pasaba en el corte. Pensé que me mandaba al corte. Y digo, qué raro. Lo que pasaba... Ahí pasaba. En ese momento. ¡Ah, no! La acerqué a saludarla. La adoro a Mirta. Porque Mirta no hizo alfombra roja. Pasó directo atrás del escenario y atrás del escenario se fue. Es un montón hacerle alfombra roja, imaginate, ya bastante tiempo. ¿Pero qué es eso que la tuvieron desde las seis de la tarde? Explícalo, Mariana. No, ella se estaba cambiando desde las seis de la tarde, dijo. Se estaba produciendo. Después vino un ratito antes y estuvo ahí atrás esperando hasta... Estaba citada a diez y media, once de la tarde. Sí, está bien. Está diezima, para ella es una genia. No, ella... Ahí estaba, mirá, el saludo con Susana, que se adoran. Y ahora sube Graciela Borges y se arma una foto que es histórica. Porque son todas las divas. Ahí estaba Teté también, que había presentado justamente el homenaje de Mirta. Y ahí quedó la foto de las divas. Y creo que sube Graciela Borges en un momento también y se las ve a todas, ¿no? Y aparte tan brillante... Esto no se vio al aire porque esto todo sucedió en el corte. Ahí está la foto. Esa fue la foto, hermosa. Hermosa. Tan brillante su discurso que ella, sabiendo que tiene una posición política muy fuerte de un lado, arranca hablando del Inca y ya está. Y ya está. No puede decir nada. Ya rompe aplauso de todo el salón. Rompe la grieta. Lo bien que hizo en Arrancar a Simirta. Y claro. La verdad que sí. Porque está bien. Bueno, perdón. Es una persona que le debe todo al cine también. En ese sentido. Exactamente. Ayer el repaso de todas sus películas y todas sus familias. Su hermano. Su hermano. Su hermana. La importancia de José Martínez Suárez en la historia del cine argentino es incontensurable. Cada vez que te lo mencionaba ayer, era un aplauso generalizado. Claro que sí. Bueno, tenemos nota con Susana. La vemos y en seguida vamos a hablar del look de Susana también, que fue otra de las galardonadas anoche. Y estaba muy contenta Susana en su reconocimiento por los 50 años de la mar. Y ella dijo, no entiendo en qué momento pasaron 50 años. Me voy a deprimir. Mirá. Con más de 60 años de carrera, más de 30 películas realizadas y más de 25 premios recibidos, Susana Jiménez nos dejó en shock. ¿60 años de carrera? Pero Luis, ¿estás seguro vos? Yo me deprimo. Qué barbaridad, claro. Pero es impresionante. Y 50 años de la Mari, me parece, ayer. Susana, felicitaciones. Muchas gracias. Contenta, ¿no? Sí, la verdad que sí. ¿Y te pica el bichito? ¿Para volver? ¿Al cine? Sí. ¿Susana, qué significa la Mari en tu vida? Hola, hola, hola. Mirá, mirá el quilombo que vivió así a la Mari en mi vida, ¿viste? Es una cosa. Y 50 años después sigue siendo, me sigue dando alegrías y premios. ¿Y te dio un amor? Me dio un amor. La pasaste bien grabando ahí, ¿no? Sí, a veces, sí, a veces no, como siempre. ¿Cómo puedo tocar a otra mujer? Te mato, si sé que le rozas la mano a otra. ¿Y entonces por qué te enojaste? Porque vos me quisiste hacer aquello. Porque no puedo más. No sentí como estoy. ¿Y yo? Susana, los discursos en general, ¿qué te parecieron? Bueno, todo el mundo está hablando de que hace falta el cine. Yo creo que estoy de acuerdo. Hace falta que nuestras películas son buenas últimamente, gracias a Dios. O sea que... Pero a mí no me gusta politizar los premios. Pero pienso que cada cual tiene que defender lo suyo, ¿viste? Ahí estaba Susana, entonces, dando su opinión. Es verdad que estuvo todo muy politizado, de alguna manera. Es lo que expresan los actores. Bueno, es el momento que tienen para agradecer y es lo que tienen para decir y lo tenemos, obviamente, que respetar. Digo esto porque leía en las redes mucho, como que la gente decía ¡Uy, demasiada política, demasiada política! Pero bueno, también... Un poco largo el decano. Un poco largo el decano. Perdón, Mariana, que lo diga. El decano de filosofía y letra, un poquito largo. Cuando sacó el papel, yo dije, ¿cuánto vamos a dar? Sí, que subió por Juan. Hay que ponerle... Juan ganó muchísimo. Juan ganó el minuto. No está mal la politización. Lo que está mal es la falta del aplauso solidario. Es decir, cuando la Cámara paneaba, había momentos de caras disconformes y no aplausos. Pero no todos nos están bien puestos de acuerdo. No en el que... Sí, pero coincido, ¿eh? Te entiendo. Coincido. Yo creo que hubo momentos que merecían mayor efusividad de parte de todos los que estaban presentes. Basta de chorros de Brandoni no tuvo los aplausos que debería haber tenido. Basta de chorros, no dijo quién... En general, claro. Hubo más cara de lo otro que de aplausos. Exacto. Vamos ahora a analizar un poquito los looks, que me muero por ver todo. Ay, me está fallando la cucaracha. Esto de ese época me la llevé anoche. Anduvo dando vuelta la cucaracha, la llevé anoche, la traje, pero a mí se le está fallando. Adiós. Adiós.